bueno tenemos la audio voz 44 bsl vamos a le voy a mostrar de dónde bajar el driver la actualización del driver y después vamos a conectarla por usb vamos darle de alimentación y vamos a ver cómo se actualiza el firewall el firmware sería el firmware de la placa para que se adapte el nuevo driver este al hardware de la placa por medio de usb yo ya tengo preparado el cable para conectar el usb y ya tenemos la alimentación también ya tenemos enchufada la alimentación se alimenta con un con una fuente de alimentación de 12 volt positivo al medio la que tenemos acá es esta placa la 44 esta es la 18 18 que está desconectada yo lo que voy a hacer ahora es conectar la 44 bsl audio box las nuevas audio box de presonus simplemente hay que entrar a presonus punto com presonus vamos y miramos todo el driver para todas las audio box las bsl es la misma inclusive también este es el mismo driver para la audio box anterior que no es bsl es el mismo drive así que bueno pueden ir a la 44 apretar bajar el driver es la versión 1.2.5194 bueno yo ya lo tengo bajado acá lo tenemos lo ejecutan y listo una vez que se instala que es muy simple de instalarlo va a pasar lo siguiente que la placa se va a querer actualizar enchufan primero el usb y después conectan la alimentación ok aumentan la alimentación ya se escucha el ruidito que detectó la placa y si uno va y abre acá al lado de la obra toma su tiempo ve ahí ya está detectando le damos ok acá la luz de power se pone en azul y rojo cuando se conecta se va a poner en azul el dispositivo está listo para usarse aprieto el mixer y bueno y aparece el firmware va a actualizar you must upgrade you firmware que apriete que continúa upgrade aprieto y automáticamente le doy sí que sí y se empieza a actualizar ok está modificando todo el hardware para adaptar al nuevo driver y ya tenemos instalado y actualizado el virtual studio live que es el mixer virtual en pantalla vamos a reiniciar reiniciamos vamos a ver para que detecte bien el y ahora lo que vamos a poder observar es que la lucecita se pone roja y cuando arranca la máquina se va a poner en azul eso quiere decir que se está sincronizando perfectamente ok podemos conectar los monitores la salida de monitores que en este caso voy a entrar a una potencia que hace andar los monitores que están conectamos ahí está sonando pero la placa on board yo ahora tengo que configurarla o entrar a algún programa vamos a prender la potencia ahí me dice que va a detectar la pantalla le digo que sí que abra el mixer el virtual studio live bueno vamos y abrimos un estudio one por ejemplo ya sabemos que la placa está funcionando que se puso la luz en azul ya detectó sonó cuando arrancó abrimos un estudio one estudio one el artist ya viene incluido con la 44 bsl acá lo estamos abriendo vamos a buscar el dispositivo y vamos a configurar una audio box que ya está elegida damos ok y abrimos un proyecto o creamos uno nuevo a ver podría abrir un proyecto acá tenemos un proyecto que está este está grabado con la 22 bsl pero bueno lo podemos escuchar un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado del terapero un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siempre el cerebro un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos recoblando en la luna y a lo lejos la voz del bando de oro barrio de tango, luna y misterio calles lejanas donde estarán viejos amigos que hay recuerdo que se habrán hecho donde andando acá tenemos el virtual studio live funcionando ya está monitoreando el DAW el DAW que tengo andando es el el estudio WA donde hay una pista estéreo y una voz que podemos dejar sola la voz barrio de tango, luna y misterio desde el recuerdo te vuelvo a ver ok? bueno, espero que se haya entendido después del uso del virtual studio live ya lo tengo explicado en otros videos un saludo, soy Marcelo de Artier y espero que se haya entendido un abrazo y nos vamos escuchando un poquito más de tango hasta luego 헐 pero chiquis vamos a meter y los gustos nosotros vamos a tejer